Música Cumpliendo mi promesa, pagando una condena El rap es mi epidemia, yo no soy tendencia y ni quiero serlo Leal ante mis perros, sueño de raperos Cruelmente sinceros, siempre ando en ceros A la verga el ego, mejor yo te demuestro Que si tengo huevos y siempre me rifo De que se arme sincho, canto mientras mitro Prefiero estar chido, aunque me quede ido Tranquilo mis homies, soy conmigo compartiendo Delirios consumiendo, delitos doble F Grifos, alucinó, gritos, veo sombras Y veo a los muertitos, hablo con quien admiro Y no a todos miro, pocos me conocen y no soy cretino Sin ti no yo tatino, me rifo y me atizo Todos caerán al piso, algunos por el vicio Y otros por otra mierda, mi familia está completa Estos locos la completan, seguiré haciendo esto Al menos hasta que muera Al menos hasta que muera Trato de encontrar una salida y no la encuentro Es por eso que en mi vida ya no la paso contento De nada me arrepiento Me siento y solo prendo Analizo en el mundo y te juro que no arrepiento Trato de encontrarme conmigo mismo Es por eso que en mi vida siempre existe un chismo Aquí el carnalismo es un da loco represento Y es por eso que ahora yo me encuentro muy contento Fumando, grabando, en casa del crack No se aguita hermano homie, siempre yo voy a rifar Aquí la clica, está seleccionada Sabe que puro perro que le gustan las jugadas Aquí no pasa nada, nunca le darán viada Llévesela tranquila o se lo lleva la chingada Yo soy el varo, sabe que no me apago Se mete usted conmigo y claro que le sale caro Sabe que aquí en fundadores yo me encuentro Rimando la motita y sacando lo que siento Y yo soy así Es el mundo donde yo me gusta vivir Aquí crecí, aquí me quedo Y es por eso compañero que en la rima le pego Sacando todo esto y manifiesto No soy un ser maligno pero en esto lo demuestro Saco la rima proyectada en cada estrofa Para que sepa homie, siempre firme con mi tropa Siempre firme con mi tropa A ver ya como nos toca Funda flota Ahí está perros Para que sepan lo que existe Que somos reales Aunque tú no lo viste Llévesela cheve Fumadores familia Fumadores familia perros